El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Viernes, junio 28 En aquel tiempo, Jesús les dijo entonces esta parábola Si alguien tiene cien ovejas y pierde una ¿No deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido? ¿Hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse Lucas 15 Versículos del 3 al 7 San Juan Diego Radio El Mensajero de María El Mensajero de María El Mensajero de María